Aprovechamos la jornada de hoy para convocar a las entidades que son participantes de lo que son los eventos de feria del sector agropecuario para hacer un recorrido y ver cómo está evolucionando. Después de un largo andar, casi como de una diáspora, en donde la Feria Agropecuaria de Colón ha tenido diferentes puntos, creo que ya finalmente ha encontrado su casa definitiva aquí en el área de Buenavista, en donde en un predio de aproximadamente 10 hectáreas ya hemos hecho una inversión importante, millonaria, para poder dar una infraestructura que haga así de que estas ferias agropecuarias sirvan para el sector primario, para el ganadero, para el agro, los productores, de poder tener aquí lo que es su contacto con la comunidad. También para los artesanos, igual es como las ferias que se hacen a lo largo y ancho del territorio nacional. Colón también tiene derecho de tener este tipo de manifestación, a la cual esperamos que para el mes de abril del 2024 podamos tener la primera edición aquí en el área de Buenavista. Seguimos trabajando, seguimos coordinando con las varias entidades, pero estamos seguros que para lo que vaya a ser el final del verano del próximo año, aquí vamos a tener un evento a la cual todos los colonenses vamos a estar contentos, pero sobre todo orgullosos de que nuevamente tengamos una feria de calibre nacional y, cuidado que internacional.